Aquí se muestra cómo la licuadora no responde cuando se intenta encender. No hay ninguna respuesta, sonido, luz, nada. Está totalmente fuera de servicio. Para poder abrirla se requiere quitar cuatro tornillos con un desarmador de cruz largo y delgado. Y ya está. Iluminaré para que puedas apreciar cuán profundos están los tornillos. Aquí está el primero, el segundo, el tercero y finalmente el cuarto. Aquí están los cuatro tornillos junto con el desarmador. Ahora, para acceder al interior, solo necesitas retirar con cuidado la tapa. Observa que las aspas van dentro del círculo de plástico. Es importante cuando lo reinstales. Sigue el cable de alimentación. Este te llevará al fusible de la licuadora. Como puedes observar, se soltó o se desoldó. El circuito se encuentra abierto. Es por ello que la licuadora no enciende. Será necesario cerrar el circuito. Para ello hay que soldar el fusible, el cual, por cierto, no se observa quemado. Si estuviese quemado, deberás reemplazarlo por uno de la misma medida en amperes. Se soldará la parte con soldadura que se observa en la tarjeta. Para estar seguro, puedes observar que ambos lados del fusible van unidos en el diagrama de la tarjeta. Para soldarlo necesitas un cautín de lápiz. Es económico. Hay paquetes que incluyen pasta para soldar y soldadura. Es el que te recomiendo. Hazlo con cuidado. Pide a alguien que sostenga la base de la licuadora para que no se mueva. Coloca un poco de pasta y calienta la parte que soldarás. Posteriormente, añade un poco de soldadura. Deja que se enfríe y asegúrate que esté firme. En este caso fue soldado con alambres de aluminio. Pero debido a que la licuadora tiene un motor reversible, es decir, tiene giros muy bruscos, se desoldó. Y se optó por soldar con cable de cobre, del grueso que tiene un cable coaxial. Cuando reinstales la tapa, asegúrate que se acople bien. No aprietes mucho los tornillos, pues son suaves y se dañan fácilmente. Solo requieren un apriete ligero. Ahora, prueba la licuadora. Si observas el LED, significa que lo lograste. Ahora, observa el efecto del motor reversible que mencioné anteriormente. El giro brusco del motor termina por soltar el fusible si no está bien soldado. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!